Música Te trajeron los compañeros acá heridos de bala ¿Y qué pasó? Ingresamos a la guardia Que era la piecita esa que está ahí a la entrada Pasando el pasillo Ahí funcionaba la guardia Y entonces Mis compañeros deciden tomar el hospital Se cierran las puertas Se cierran todos los ingresos Y se decide la toma del hospital En rechazo de toda la represión ¿Eso fue bien temprano en la mañana? Eso fue a las 9 de la mañana Ya estaba tomado Cerraron todo Cerraron todo Policía afuera Policía afuera Que empezaba a llegar Música 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 A la una y media ingresaron por el portón de ahí de calle Santa Rosa Estaba todo vallado Estaba todo vallado por dentro Y lo lograron derribar Los compañeros después me cuentan que andaban por las paredes Bueno, unos tratando de saltar para no ser detenidos Porque se produjeron detenciones masivas 150 detenidos hubo Cuando lograron ingresar al hospital El hospital imagínate es inmenso Así que entraban buscando estudiantes en todas las salas En las salas del internado Así que indiscriminadamente Había compañeros que se hacían Se habían acostado en las camas Para hacerse pasar por el enfermo Por paciente, claro Y bueno Pero reprimieron indiscriminadamente Y lograron Bueno Trasladarme a mí al San Roque Donde estaba Sanidad Policial Y la ¿Te trasladaron detenido? Sí ¿Hero de barrio detenido? Detenido, detenido Me tomaron la declaración ahí en la cama Yo en una sala estaba Y me tomaron Ahí estuve tres días La gente Bueno Mis compañeros pedían que me liberaran Me liberaron a los tres días Y bueno Y continuó todo el proceso ¿Te fuiste a Catamarca a sacarte la bala? Me fui a Catamarca Mi padre me llevó Sacamos la bala Volví Y toda la La protesta Luego de La toma esta Que fue importante Se trasladó al centro de la ciudad A donde hacíamos Todas las tardes A las siete de la tarde Todas las tardes A las siete de la tarde Hacíamos manifestaciones Todas las tardes Todas las tardes A las siete de la tarde Manifestaciones Juntábamos grupos En distintas esquinas Este Bueno Protestando Contra la intervención A las universidades El detonante mayor Y lo que mayor Influyó Para que la resistencia Se concretara Fue El asesinato De Santiago Pampillón El siete de septiembre A las ocho de la tarde Frente a Cine Fue quince días después De esto Pasó lo de Pampillón Vos estabas ahí también Estaba en esa manifestación Nosotros éramos grupos De veinte Treinta Cuarenta Que en distintas esquinas Hacíamos actos relámpagos Para distraer a la policía Y que no nos Y que no se efectivice ¿No es cierto? Lo que ellos pretendían De no concretar el acto Para difundir nuestra protesta Entonces Una manifestación grande Había en Colón Frente a En Colón y General Paz Entonces Este Cuando viene la policía Nos persigue Se produce la dispersión Y frente a Cinerama Un celular para Frena Baja Uno o dos policías Uno lo Le dispara a Santiago Pampino A la cabeza Muy poca distancia Dos metros O sea Buscó asesinar Un asesinato vil La policía Nos desalojó Esa noche Como a las once De la noche Porque llegó La caballería Llegó la caballería Pudo vencer A las A las Barricadas Que estaban En las dos esquinas Ingresó Y eso fue una batalla Campana Porque Éramos muchos Desmontábamos Los policías De los De los caballos Llegaron a bajar Policías De los caballos Llegamos ¿Vos tiraste A algún policía? Yo no Pero Pero se veía En el tumulto Había policías Sin jinete Había policías Con el sable En la mano Por supuesto Nos hicieron pelota Por la La diferencia De fuerza Nosotros Yo me Me escondí En un altillo De ahí De frente Al hospital De clínica Y salía El otro día A las siete De la mañana Recién Ese hecho Fue El detonante Y ahí Se declaró La huelga Por tiempo Indeterminado Y Se produjo La primer Toma Del barrio Clínicas Que fueron Innumerables Manzanas Esa noche La noche De Santiago Pampillón Tres noches Tres noches Estuvo tomado El barrio Clínicas Esto fue Tres años Antes del El cordobazo Lo que relatamos Y me decías Lo sucedido Acá con vos Y con Patillón Fue abriendo El camino Hacia el cordobazo Es indudable Que los sucesos Del 66 De agosto Y septiembre Del 66 Fueron En el inicio En el inicio El clínicas El clínicas En mi vida Es mi casa Yo acá Luché Me formé Como ginecólogo Después vino mi hija Se formó acá también Todos mis mejores recuerdos De mis compañeros Están en este hospital Y en este barrio Muchas gracias Muchas gracias El clínicas El clínicas El clínicas El clínicas Gracias.